de Coca-Cola, nos invita a revisar qué está pasando a través de las redes sociales. De inmediato vamos a ver sus comentarios, sus fotografías con el hashtag TARCASEPRENDEN. Miren cuántas menciones tenemos ya. 4.015, 4.016, y así segundos en segundos van avanzando porque los invitamos a ustedes a subir fotografías del filo que quieran familiares, porque hoy es usado muy especial. Miren, comentarios a través de Twitter, Facebook e Instagram que nos van llegando. Vamos a revisar el de Alfredo Sandoval. Vamos, el mejor festival de Chile, Grande Talca, Gato Talca Se Prende. Por supuesto, todos muy encendidos con lo que está pasando en este gran escenario. Luisina Bucasse nos dice Gato Talca Se Prende, viéndolos desde Río Gallego, Santa Cruz, hermoso, arroba Axel Oficial. Seguimos revisando más comentarios en Twitter. Acelera, Gato Talca Se Prende, desde Rosario, Argentina, para verte, ídolo, Axel Oficial y los corazoncitos correspondientes. Desde Twitter también, Vladimir Dutel. Buenos días, mi gente, desde la ciudad de Gato Talca, Gato Chile, Ilegales Oficial. Ya nos está tuiteando, por supuesto, y porque soy bueno, les voy a adelantar algo, les voy a dar una sorpresa. Ya se van a presentar en unos minutos más, pero desde la web, ya los tenemos acá en el Bacte. ¿Qué pasa, Ilegales? Y ella recibe el aplauso, por supuesto, ¿cómo están? Buenas noches, con todo el ánimo, listo y preparado. Bueno, aquí estamos prendidos, Ilegales, desde la República Dominicana, encender todo ese público que está aquí de Talca. Queremos bailar y queremos pasarlo bien. ¿Talca se prende con ustedes? Bueno, se va a prender, sí, bueno, estamos celebrando, ustedes saben, independencia, y muchísimas gracias a todo Chile por todo el apoyo que le dan a nuestra música. Estamos muy contentos. Yo sé que porque nos quieren tanto hoy, tenemos un estreno. ¿De qué se trata? Sí, vamos a sacar una versión, hay una canción nueva, un sencillo que se llama A lo Bebé. De hecho, todavía no estaba listo y decimos, bueno, vamos a presentarlo para usarlo como termómetro, porque sabemos que el público de acá se prende mucho y de ahí vamos a ver si la canción U o A. ¿Y el...? ¿Y el...? ¿Y el...? ¿Y el...? También, 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 también. Ponemos algo para encender, podemos pegar un adelanto, ¿no? Bueno, canta con un chino, ¿cómo es el director de Takitaki? ¿Cómo está con esa canción? ¿Cómo lo dice? El negro vino a gozar, que se vaya parando, ¡Oh! ¡Qué cuanque Takitaki, Takitaki, Ringo, Runga! Ya, 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 Ilegales, aquí en Zarca, metiendo manos de la República Dominicana, señor. Excelente, Ilegales. Aplausos acá desde el Max, desde las fiestas de la Independencia. Nos vemos en un ratito, así que a alongar, a preparar la voz, porque queremos bailar toda la noche. Salido, para eso vamos. Vayan a prepararse todos, muchísimas gracias por estar presentes. Acá, junto a nosotros, Ilegales, te viene tremendo. Tengo un consejo que entregarles, porque de seguro tienes, entre tus fotos, un montón de experiencias memorables, disfrutando junto a tus amigos, momentos simples, pero increíbles. Y es que la vida es así cuando eres más natural. Como los exquisitos productos de Colum Life, mucho más ricos, porque son elaborados con leche fresca en su origen, y con mucho menos calorías. Colum Life más natural. Coca-Cola nos invita a revisar todos los contenidos a través de las redes sociales, porque esta es una fiesta interactiva, donde ustedes van a estar presentes y deciden muchas cosas que van a ocurrir sobre el escenario. El gato. Talca se prende y miren cómo de inmediato comienzan a subir todas sus menciones. Explotó esto en las redes sociales. 4153 menciones. 54 cambia de inmediato. Queremos ver fotografías. Las selfies familiares que les estamos requiriendo. Ustedes miren qué linda esta familia. Talca se prende viendo el festival en familia desde Calama. Esta es una fotografía desde Twitter de Yaspago39. Toda la familia con harta comida, qué rico. Desde Twitter también. Ángel Arbru nos dice, Talca se prende el clan de los Arias. Clan maravilloso, grandes chicos, disfrutando lindas selfies en esta fiesta de la independencia. Última fotografía, televisión encendida. Torito enamorado, miren. Como es en esta fiesta, por supuesto, dedicada a todos los enamorados. Talca se prende disfrutando desde Winnipeg, Canadá. Porque 25 países se están sismizando a través de nuestra señal internacional. Té de Chile. Ustedes ya lo saben, Gato Talca se prende. Y ahí entienden todas sus fotografías familiares. Les vamos a entregar más consejos porque canta y baila esta noche con Coca-Cola. Coca-Cola con música, música con amor. Amor por el baile y por todas esas cosas cotidianas. Que te hacen vivir la vida profundamente. Siente el sabor. Y como ya comienza a ser un poquito más de calor, serían ilegales. Con un sofrito. Siente Coca-Cola. Habíamos ilegales, pero antes queremos entrar en calor con el humor. Pausa comercial y ya volvemos con Pujillay. No se separen. No se separen. Cuando eres un prepago Movistar, tienes 4G en todo Chile. ¿A dónde me trajiste? ¿Dónde estamos? Ni el mapa me funciona. Vamos llegando hoy, cuño, hermano. ¿Está en seguridad? Obvio. Tengo 4G en todo Chile. Si tienes un prepago Movistar, eres un prepago ganador. Cambia tu chip 3G por 1,4G gratis con 2 gigas y cobertura nacional. Movistar. ¿Tu vida parece una teleserie? ¿Tienes un problema y no sabes qué hacer? Aquí te vamos a ayudar a encontrar la salida. Envíanos tu caso y datos a historias.tvn.cl o en tvn.cl. ¿Tus datos serán confidenciales? ¡Nos vemos en tvn! ¡Nos vemos en tvn! ¡Nos vemos en tvn! ¿Quién dijo de lo bueno poco? De lo bueno, más. Agua mineral, más fruta y fina azúcar adicionada. Más de cachantú. Agua más rica. El palacio perdió su encanto. Una capa de hongos y gérmenes se propaga. Hasta que llegó la reina con el nuevo Cif Crema Ultra Higiene. Su fórmula 2 en 1 con micro partículas y cloro. Dejó el castillo limpio y desinfectado rápidamente. Cifo Ultra Higiene con cloro. Siempre un final brillante y desinfectado. Cedal presenta paso 2. Repara. Para reparar mi cabello yo uso todos los días el acondicionador Cedal. Que lo deja hidratado y desenredado. Lo aplico de la mitad hacia las puntas y luego lo enjuago. Nuestro cabello se ve increíble. Con los 3 pasos de cuidado Cedal. Limpia, repara, dale forma. Descubre tips y peinados en Cedal.cl y en Facebook Cedal Chile. ¿Qué estás haciendo Santi? Viviendo mi papá. ¿Y si vemos cuántas poleras me doyó? ¡Sí, dale! ¿Soyes que 3 kilos de homo remueve las manchas de más de 300 poleras o menor precio y los líquidos? Homo polvo. Rendimiento garantizado. Cuando eres un prepago Movistar, tienes 4G en todo Chile. ¿A dónde me trajiste? ¿Dónde estamos? Ni el mapa no funciona. ¿Vamos llegando? ¿Dónde estamos? ¿Estás segura? ¡Movie, vos! Tengo 480. ¿Quieres un prepago Movistar? Eres un prepago blanco. Cambia tu CHIS 3G por 1 4G gratis con 2 gigas y cobertura nacional. Movistar. Sonrisa más blanca, con White Now Code, la tienes. En solo un cepillado. En un adril y cerrar de ojos. Con triple tecnología New Life, logra hasta un tono más blanco al instante. Creado por Petsoden. White Now, el primer blanqueamiento instantáneo. Insuperable para ella y para él. Ya estamos de regreso y llegó el momento de reírnos. Son un grupo que tienen 40 años de trayectoria. Se han presentado en los escenarios más importantes de nuestro país. Y mezclan la música con el humor. Ellos traen cites pícaros y historias musicales que han hecho reír a generaciones en nuestro país. Ellos son Marcelo, Carlos y Manuel. ¡Saludamos a Fuguiar! ¡Vamos a Fuguiar! ¡Claro, tata, 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 tata! En un chaleco amarillo. ¿Por qué lo que te gusta ahora? ¡En un chaleco amarillo! Lo como fue a última hora. A mante de un chaleco se da un chaleco. Amaneclar un avión. Y una legua antigada Para abrir bienes por todos, que los no dirán en plena carretera. Dejar a cien los ministros en un lugar, que su existencia dejó amarillo. Y ahora todos ocupan para mí. Tengo un chaleco amarillo y lo guardo con cerera. Porque manejando no me gusta, que me estaba hasta la hora. La, 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 la. Me quería sacar un falte. Le dije en chaleco hasta la caja. El carabinero nos cayó y me pegó que pata en la rata. La, 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 la. Tengo un chalejo amarillo, lo uso con disimulo. Igual me pasaron un parque, me metí el chalejo en el... ¡Tá, tá, 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 tá! Tengo un chalejo amarillo, me lo regaló mi madre. Igual me pasaron un parque, un verde con cheto. ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Gracias, Tarca, por recibirnos de pie! ¡Grande, Tarca! ¡Menos vos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? Aquí estamos los pujillayes, hemos recorrido todo nuestro país, de Arica a Punta Arenas, dibujando sonrisas. Ahí se los gastó uno, po. ¡Gracias! A todos estos, chicos. ¿Cómo se ve el chico de amarillo así? ¡Bien! ¡Así, chico de amarillo, parecen limón de pica, weón! ¡No, sabes lo que parece así amarillo y parece el estacador, weón! De amarillo con leche, parece Minion, weón! ¡Ah! ¡Y no el chico! ¡Gracias! 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 ¿No te viste prestado el chaleco a mi chulotote, weón? ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, si este es tan chico, pero chico, chico del verbo chico, que el único que usa calzoncillo con hombreras, en serio! ¡Gracias! Oye, ¿cómo se sabe chico que cuando nació, el doctor lo sacó y dijo, si no llores un minuto, es un tumor, weón? ¡Gracias! Los villeros salían haciendo le das a los calzoncillos, weón! ¡Gracias! Sí, guatacuando, weón! ¡Está el chico lo que hoy día pasó por una pastelería, se le hizo agua a la boca y casi se ahogó! ¡Este se siente en el suelo y queda con los pies colgando! ¡Oye! El hermano sí que es chica, se hospitaliza toda la semana para que la vende a alta, weón! Oiga, no, si es verdad. Oiga, pero, la verdad, no te enojes, paginando empleo fiscal, weón! ¿Tú lo dices por los chicos? No, por los bienvenidos. Estamos muy agradecidos de Carlitos porque gracias a él llevamos 40 años ganando plata gracias al chico. O sea, quiero decir, a Carlitos, a Carlitos, Carlitos. Oiga, bueno, me voy a sacar este chaleco, está nuevecito, recién me lo prestó Johnny Herrera, así que se lo he ido a devolver. Muchas gracias. Oiga, señoras y señores, ya en un ratito más vamos a estar en el día de los enamorados, ¿sabes? ¡El día de San Valentín! ¡Valentín, no! ¡Valentín! Yo estoy enamorado. ¿En serio? Sí. ¿Quién le regalaste a tu pareja? Le regaló un collar de perlas. Y cuando me lo enseñé le dijo, ¡oh, qué collar tan lindo! Y cuando me dijo, me dijo, me lo quería exponer, y yo le dije, ¿y para qué querés que me regalé? Y al repel, lo veo. Es un minuto romántico, tal como dijo el presidente.